No hay que regalarse mucho, pero no podemos regalarnos. Hay que jugar de mucha distancia, se estremecean mucho cuando le hagan mucha distancia. Se termina levantando como las 5 de la tarde, si tomas eso ahora. Yo me levanto como a las 12 y no tomo nada, imagínate. Pero es que me cuento ir tarde también, me cuento las 5 o 6. Ahí veo uno, veo uno. En la cara, mano. Un millón y trescientos mil y no lo mate. Y el tipo me pego demasiado duro. Si me golpeé una vez, un millón y trescientos mil y no lo pude. Creo que el dinero es demasiado bueno que lo pego, mano. Hay uno ahí, Wilson. Hay uno ahí. El dinero es lo que yo creo. Y el quemazo está por ahí. Está a la izquierda, a la izquierda. Está a la izquierda, a la izquierda. Madreta sea, suelta el tiro. Estoy esperando a que salga, pero no, no, no sale. Voy, 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 voy. Voy, voy. Voy. A la izquierda. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. Ahí va, ahí va. Uy, suelta solo, está solo. No te metas muy duro. Baje uno, baje uno. Je mata, je mata. No, 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 no. Me están, me están tirando, me está tirando uno. Está que sale el carajo de tuvea. Salieron todos. Estoy esperando a uno. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Uno me está brincando, verja. Boost, ahora activa. Ya está bien, está muerto, muerto. Los aliados están adquiriendo el boost. El boost ha sido tomado por los aliados. Espérate, no. Esto está brincando, verja. maldó y encima el cuerpo de él empieza a disparar, empieza a disparar al equipo de él me estirbé, me morí, me morí, me morí me estirbé, mano me están tirando todos al mismo tiempo que lo tengo de hijo que lo tengo frustrado, lo tengo frustrado, si le pegue dos sniperos corridos en la cabeza saliendo del esponja ahhh ahhh Por ahí. Vamos a ver. Dale, mole. Está duro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.